calentar demasiado fuerte este es un error muy común sobre todo en deportistas populares y que veo muchísimo y es que como la propia palabra dice calentamiento sirve para calentar al cuerpo para la sesión que viene no tiene ningún sentido hacer el calentamiento más rápido incluso de lo que irás luego o como he visto muchas veces hacer el calentamiento cerca del ritmo de competición no tiene ningún sentido y esto qué es lo que te qué es lo que te produce hacer el calentamiento más rápido de lo que toca bien pues si haces el calentamiento más rápido lo que toca pueden pasar varias cosas primera si estás entrenando bastante vas con una carga de entrenamiento más alta puede ser que te lesiones eso para empezar y segundo que estás causando una fatiga mucho más alta al organismo y cuando realmente hay que empezar la sesión estás más fatigado por lo tanto vas a hacer ritmos más bajos de lo que tendrías he visto mil veces por ejemplo en el caso de corredores o corredoras que tienen que hacer por ejemplo series de mil en la pista y las hacen a cuatro kilómetros y están calentando a 4 20 no tiene ningún sentido luego empiezan las series de mil a cuatro y acaban a 4 15 o 4 20 igual que estaban calentando si tienes que hacer las series de mil por ejemplo a cuatro kilómetros tienes que calentar a seis minutos el kilómetro como rápido no hay que ir más rápido el calentamiento sirve para calentar al cuerpo lo mismo en bici si me estoy inventando vas a hacer una salida y vas a hacer de promedio 25 de media pues al principio empieza a 20 no empieces a 30 y luego aflojes porque no puedes aguantar eso es muy importante ya que cuando vas a crear las adaptaciones que te harán mejorar va a ser luego de calentar no en el calentamiento por lo tanto calentando más rápido estás creando más fatiga al cuerpo y obteniendo menos adaptaciones en el entrenamiento por lo tanto súper importante cada uno en calentar a su ritmo y luego hacer la sesión como toca así es como vas a mejorar y cómo puede ser un calentamiento por ejemplo pues puedes empezar muy suave al 60% de la tu frecuencia cardíaca máxima e ir progresando hasta un 72 74% de la frecuencia cardíaca máxima que más o menos puede rondar tu umbral aeróbico y una vez allí ya si tienes una sesión más fuerte puedes acabar de hacer algún progresivo más hasta ritmo cerca de umbral un par de minutos progresivos o así o algunas rectas algún sprint corto para acabar de calentar el cuerpo y está realmente preparado para la sesión si es un entreno aeróbico de rodar normal bastará con ir progresando hasta el 72% de la frecuencia cardíaca máxima y luego ya hacer el entreno como toca que será más o menos rondando esa esa intensidad y otro punto muy importante es en invierno en calentamiento como dice la palabra sirve para calentar el cuerpo no vayas a calentar en pantalón corto manga corta etcétera como vas a hacer las series eso lo que te está haciendo es que como tienes frío vayas más rápido de lo que tienes que ir porque tienes frío para ir calentando el cuerpo por lo tanto calienta lo más abrigado que puedas y luego para hacer el trabajo específico ya te quitas cosas y lo haces bien y bien refrigerado pero el calentamiento bien abrigado y esto se aplica para el entrenamiento y para la competición o para la competición aún más importante de calentar bien bien abrigado hasta el punto de empezar a sudar y allí es cuando ya estás empezando estar estar listo para para competir pásale este vídeo a tu amigo amiga compañero compañera de grupeta de entrenamiento que caliente siempre demasiado rápido para que para que lo pueda ver y entonces puede aplicar esto que te explicado y por lo tanto pues empezar a mejorar a mejorar más y hacer las cosas más bien hechas nada si te ha aportado valor me ayudas mucho si le le das a me gusta ya que el algoritmo de youtube me ayudará a promocionar más el vídeo y enseñárselo a más personas que como tú les les irá muy bien el vídeo y suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo ya que cada vez iremos subiendo más contenido un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo